Y esta canción de novena que les gustan mucho a ellos, cuando gusten a tu padre ahí. ¡Ay, qué bien! ¿La cantamos? ¡Sí! De mil costales de hoy, no es más, no es mejor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti. ¡Feliz contigo, cual es mucho, cual a ti, con el corazón que lo vio olvidamos! ¡Feliz contigo, cual es mucho, cual a ti, con el corazón que lo vio olvidamos! ¡Feliz contigo, cual a ti, con el corazón que lo vio olvidamos! Vale mucho un brazo, el perdón ha crecido, hoy sé que vivía antes que vio, para reforzar el río. Olvidamos de los años y de que vivía antes que vio, lo que importa es que te amo y me amas para siempre. Olvidamos de los años y de que vivía antes que vio, lo que importa es que te amo y me amas para siempre. ¡Vamos bien!